pasamos a vosotros hermanos y amigos el pastor Gamaliel transmitiendo la tacita de café esperando al pastor Osvaldo de Cali, Colombia, quien es el titular del programa, estamos recorriendo el libro de los salmos, ya llegó el pastor Osvaldo, cada vez es más eficiente, parece que ya muy poco, tengo palabras cabalísticas mene, mene, tequelu, farcín, el pastor Osvaldo aparecerá como por arte de magia, le doy el cambio en sello. Pastor, me escucha. Saludo cordial, abrazo fraternal, aquí desde Cali, Colombia, para todos ustedes, pastor Gamaliel, y para todos los que nos están escuchando, es un gran privilegio, un gran, ¿qué se llama eso? Sí, un gran privilegio que Dios nos da, poder tener las sagradas escrituras y poder compartirlas. pastor, un gran saludo para usted y para todos los que están en sala, nuestras hermanas de la, de con ojos de mujer, ahí están en la tacita de café, y a todos los que se van integrando, va llegando García Isaac, aquí a la emisión en vivo, pastor. Usted está usando un nick diferente el día de hoy, ¿verdad? En sala de sello, Radio Integral, antes era Osvaldo Arias, ¿o qué nick está usando ahí para hacer el arreglo técnico acá? Cambio. Pastor, creo que, no sé, estoy utilizando porque invertí, en este momento estoy en Facebook con nuestro teléfono, y ahora transmito a sello por la tabla. En uno se llama Vida en Armonía, y el otro se llama Osvaldo Arias. Creo que es, este es Vida en Armonía, si no me equivoco, pastor. No, 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 no tengo aquí muy en cuenta, pero cualquiera de esos dos, ahí me encuentra, ah, nomás por esta, conectado por este sello. Adelante. No hay problema, ya hice el arreglo, pastor. Bueno, hermanos y amigos, estamos recorriendo el libro de los salmos, estuve investigando sobre la palabra nejilot, ya ve que el salmo cinco, en el encabezado, dice al músico principal sobre nejilot. Sí, pastor, son palabras hebreas, la palabra nejilot, quiere decir perforado. Entonces, los intérpretes dicen, se refiere a un instrumento de flautas, ¿no? Y va a haber así términos, términos hebreos que están en los encabezados de los salmos, y vamos a estar dando la nota técnica. Nos quedamos en el salmo cinco, verso seis, pastor, para enlazar el programa pasado, destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño, abominará Jehová. Pastor, hay varias cosas que Dios aborrece en la Biblia, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el pensamiento que maquina, el hombre que maquina pensamientos iniquos, todo concuerda. Aquí está hablando otra vez la sangre, el engaño, la mentira y la iniquidad, en el verso cinco, ¿no? Y eso ya lo habíamos comentado, que son cosas muy graves, y dice el verso siete, y yo en la misericordia de tu, perdón, y yo en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad, en tu temor. Pastor, antes de pasarles el cambio, quiero hacer este comentario, las, los movimientos de las raíces hebreas, han usado el cinco, siete, adoraré hacia el templo de tu santidad, siempre volviendo a retrotraer a la iglesia, a los ritos, al chabat, a las fiestas, pero oí que nuestros jóvenes asistieron a un servicio donde el pastor, de raíces judías, o estaba entrando en eso, hizo que todos los jóvenes adoraran hasta cierta alineación geográfica, que porque allá estaba el templo, que se lo salió. Pastor, en el templo de la vida, este, en el tiempo de David, era normal porque ahí se manifestaba, dijo, en este lugar decidiste poner tu gloria, ¿no? Y si fuéramos esparcidos en la dedicación de ese templo, oraremos desde allá hacia este templo, pues sí, pero ya en la gracia, pastor, ni en este templo, ni en este templo, ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en Espíritu y en verdad. Su comentario, cambio. Y pastor, mire, es que usted sabe que, si bien es cierto que David recoge el arca del pacto, no logró hacer el templo, sin embargo, David habla aquí del templo, así que el templo va más allá de lo que fue la construcción, por cierto, hermosísima, que Salomón hizo, y que, fíjese que ese templo llegó a ser finalmente construido por Herodes, 38 años, pero fue destruido y desde entonces está destruido. Primero el templo que hizo Salomón fue destruido, luego lo redificó Nehemias y sucesivamente, así que aquí estamos hablando de algo más que un lugar, y menos que nos pongan a mirar por allá, pues los orientales tienen sus ideas, miren los mahometanos, que se bajan de los carros, se arrodillan, y hacen tanta cosa, pero en ese corazón hay tanta violencia, tanta muerte, tanto desprecio, tanta falta de amor, tanta cosa tan terrible. Vi un video de ellos donde un niño con hambre se robó un pan, y el papá lo llevó y le hizo estirpar la mano con la llanta de un camión, pastor. El papá poniéndole la mano de su propio hijo, un niño de unos cinco años tal vez. Uno digamos que tiene que ser de corazón muy duro para no terminar en llanto viendo eso y diciendo qué clase de Dios es el que tiene esta gente. Pero nuestro Dios es un Dios diferente, nuestro Dios es amor, y a pesar de que en el Antiguo Testamento le quedamos, le tiene esa connotación como tan fuerte, como tan, dicen algunos, ese Dios tan sanguinario. No, cuando miramos por ejemplo a alguien que me pregunta con mucha rabia, eh, usted que me habla de un Dios de amor, ¿por qué permitía que los niños fueran muertos igualmente que los adultos? Porque los adultos tuvieron la culpa, y los adultos los contaminaron, los adultos los perturbaron, los adultos los llevaban a la condenación, pero Dios al permitir que se muriera, los llevaba a su gloria eterna. Entonces, por eso, porque usted ve lo terrenal, pero hay que mirar lo espiritual. Y aquí está esta versión de Pastor Gamaliel, pero dice, pero a mí, pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu templo y allí me dejas hacer mis oraciones. Qué lindo. Y luego, en la siguiente versión, la NTB dice, gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Y en la NBB dice, pero yo entraré en tu templo bajo el amparo de la misericordia y tu amor, y te adoraré con profundísimo y reverente temor. Qué bonito, Pastor. Y fíjese que uno muchas veces decía el templo, el templo, el templo. Había un lugar donde la gente tenía el arca del pacto y de todo, pero el gran templo del cual se enorgullecían estos judíos, recordemos que fue el hijo de David el que lo construyó, pero mire como él habla del templo. Yo creo que ese hombre llevaba en su corazón, en su alma, el templo para su Dios y se dirigía de esa manera. Adelante. Sí, Pastor, probablemente el Salmo, el Salmo le surge ya anciano, ya ha construido el templo, no sé, vamos a investigar el punto bien, pero aquí está la mención. El verso 9, porque no hay en su boca rectitud. El verso 8, perdón, Pastor, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son pravedades. Mire qué palabra tan maltaica, Pastor. Eso ya no se usa. Esa era una pravedad. Ahorita usted nos va a sacar de dudas con sus versiones. Bueno, aquí sí puedo guardarla de una manera. Un baúl con candado así de bronce, Pastor. Sus entrañas son pravedades. Sepulcro abierto su garganta. Oiga, Pastor, qué expresión tan fuerte. Sí. Sepulcro abierto su garganta está lleno de muertos, de huesos, de cosas podridas. Es decir, con su lengua lisonjearán. A ver, Pastor, el verso 9, en las versiones, porque creo que ya habíamos visto el 7 y el 8, el programa pasado. Lo escucho. Le voy a leer versículo 8 y 9, Pastor. Dios mío, enséñame a hacer el bien. Líbame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. Ahí habíamos quedado. Ellos son unos mentirosos y solo piensan en destruirme. Nunca dicen la verdad y solo hablan de muerte. En la NTV 8 y 9 dice, guiame, guiame por el camino correcto, Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Qué contraste es tan tremendo. Y le leo aquí esta otra versión. Qué bonito que tenemos este tiempo, Pastor, y de, no sé, yo me inspiro en este tiempo. A veces leo la solía solo, pero no encuentro ese fluir, llamémosle, como esa revelación. Al rato no digo yo, bueno, ¿y por qué en la tacita de café sí? Debe ser por su compañía, porque dos son mejores que uno solo. Y bueno, sí, dice aquí, Señor guíame, como lo has prometido, de otro modo caeré bajo mis enemigos. Dime claramente qué debo hacer, qué camino tomar, porque en la boca de ellos no hay ni una palabra de verdad. Su deseo más profundo es destruir a otros. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua hablan engaños. Bueno, aquí sí como que danos, ¿cierto? Pero en esta versión NTV dice, lo que hablan es respugnante como el mal olor de una tumba abierta. Y aunque de lejos, pero Pastor, lo digo, un muerto sí que huele, pero mal. Su lengua está llena de adulaciones. Fíjese que es una exaltación y es una cosa, pero mentirosa. Mentirosa ese. Es cuando yo estoy hablando aparentemente positivamente de usted. No, el Pastor es esto, el Pastor es aquello, pero con engaño, con mentira. Por eso dice, su boca es como una tumba. Y así se encuentra uno personas, Pastor. Esto no lo dice la Biblia de manera retórica, de manera poética. Estas son verdades que cuando uno las entiende cambian la vida. Adelante, Pastor. No, yo también me inspiro aquí en la tacita, Pastor. Bueno, en comentarios. No, mire, aquí en México se usa una expresión muy coloquial. No sé si en Colombia también está extendida. Dice, vino y habló pestes de ella. Sí. Vino y habló pestes. Así, literalmente, es que así huele una, un muerto, Pastor. Yo nunca he abierto una tumba, un sepulcro, pero recuerdo muy bien, Pastor, que allá en mi tiempo de mi, en el tiempo de mi niñez, había, pues, lotes baldíos, así, entre la escuela y los, el caserío donde vivíamos. Y había un borrachito que desapareció, don Chemita. Lo conocíamos todos porque, pues, pedía dinero y así en las esquinas. Y don Chemita y don Chemita y desapareció. Pero había muchos chamizos, Pastor, unos arbustos altos. Y después de como de cuatro días que no aparecía don Chemita, veníamos saliendo de la escuela, atravesando un lote lleno de chamizos y una persona encontró a don Chemita, un niño encontró, mira, que es muerto. Mira a don Chemita, que estaba hinchado. Olía muy feo, Pastor. Terrible. Yo nunca he olido. Terrible. Un muerto humano. He olido perros. He olido gatos muertos. Pero un muerto, un ser humano muerto, huele muy feo, Pastor. Sí, señor. Y ahí estábamos en el chisme, ¿no? Nos reunimos alrededor de don Chemita hasta que llegaron los paramédicos, que se corrió la voz, o los de la CEMEFO, aquí los de la morgue, ¿no? Cuando levantaron a Chemita, Pastor, se soltó fuerte el olor, al grado de que corrimos, literalmente, porque no aguantábamos. Así que, sepulcro abierto es su garganta. Fíjese que en una de las clases de sana doctrina, en Ensenada, le dije a un pastor que hiciéramos una una práctica, ¿no? Le dije, vamos a hacer como que tu esposa te va a decir un chisme. Y le instruimos a la hermana, ¿no? Como para que hiciera la representación de una mujer chismosa. Y cuando estaba diciendo el chisme, la instrucción que yo le había dado al pastor, era que le respondiera así. Sepulcro abierto es tu garganta. Y la hermana dijo, dijo, ay, no, no, bueno, eso es lo que me estás diciendo ahorita. Para que amplificar, que es peor que el olor de un muerto, el echarle tierra a otra persona, Pastor. Y cuando son mentiras, calumnes, mire, si cuando son verdades, es cosa mala. Ahora imagínese usted cuando son mentiras y calumnias. Sepulcro abierto es su garganta. Cambio. El apóstol Pablo utilizó esta misma frase en Romanos, cuando termina él hablando de los tres grupos, que habla de los gentiles, de los moralistas y de los judíos. Y luego hace un resumen y dice allí, utiliza, sepulcro abierto son sus gargantas, veneno de serpientes hay en su lengua. Esto para los que nos dicen que somos muy fuertes predicando, Pastor Gamaliel, ni usted ni yo le damos la talla al apóstol Pablo, ni tampoco a Juan el Bautista, ni a Juan el Bautista. Ellos sí eran de verdad fuertes. Ellos sí eran de confrontación dura. A nosotros nos ha tocado ahí con pallitos de agua tibia, ya más suave la cuestión. Y nos piden, a mí me piden todavía que sea más suave, más tierno. El apóstol Pablo contó y al ser tan fuerte, bueno, yo los he cuidado como la mamá cría a sus niños, como la gallina de los pollitos. He sido como nodriza para ustedes. Así que, Pastor, tremendo aquí todo esto. Pero me llama la atención esa comparación. Yo, el olor, los dos olores horribles que impactan, que le traen a una memoria, el olor de un gato muerto y el olor de un ser humano. Y eso que el del ser humano era de lejos. Yo no me acerqué, pero la verdad, al igual que usted, salí corriendo. Yo no pude soportar con todo que me tapé la nariz y la boca, salí corriendo porque no soportaba eso. ¿Dónde está tanto orgullo, tanta vanidad, tantas cosas y ricos y pobres, blancos y negros, gordos y flacos, altos y bajitos? Todos terminamos convirtiéndonos en polvo. Y si nos dejaran sin enterrar, le cuento, Pastor, pues, ¿cómo será tan dañino? Que Dios siempre tiene la razón. Mire que se han hecho estudios con respecto a la cremación y es tan tremendo que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali, se prohibió por la contaminación tan tremenda que lanza al espacio la cremación de los cuerpos. Tengo que enterrarlos y dejarlos que sigan su proceso porque hay demasiada contaminación. ¿Se imagina, Pastor, dónde termina tanta cosa? En cambio nosotros, y ahí sí que perdone la gente, nosotros decimos que nuestro valor está en lo espiritual, en aquello inmortal, en aquel, por ejemplo, si usted me pregunta, el valor de su familia natural, grande, pero no es igual al mi comodidad, necesito, la quiero, la busco, pero prefiero mi vida espiritual, aquello que va a estar con Dios eternamente. Eso es lo que vale. Lo demás es efímero, pasajero, temporal, qué sé yo, ahí para utilizarlo por un tiempito y nada más. Cambio. Sí, a ver, Pastor, poner las cosas, poner los ojos en las cosas de arriba. Sí, también me acuerdo de un hombre, yo trabajaba con él, que ahorita está oyendo el Evangelio, ¿eh? Ojalá que me escuche el dompe, porque en los, en los trabaja, en los ámbitos ahí de los trabajos, pues siempre hay gente que habla más de otra laboralmente para tumbar del puesto, para escrobarlo, lo que sea, ¿no? Y, pero el dompe era terrible, el dompe se le puso así porque no hablaba poquito más de usted, decía, bueno, aquel le echa tierra, aquel le echa tierra, es un dompe, tú vienes y me cubres de tierra, y se le quedó el dompe, y él, él estaba orgulloso de su, de su seudónimo, yo soy el dompe, decía, no hablaba mal, lo cubría de tierra, tremendo, y así se le quedó. Saludamos a Edgar Martínez, que está viendo el video, Osvaldo Castro dice, bendiciones pastores, Dios los siga usando, y que a través de estas enseñanzas, más personas vengan al, a los pies de Cristo, amén, así sea, mi hermano, Sergio Monasterio desde la República Venezolana, Isaac García, aquí estamos. Pastor, le leo al verso diez, desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos, porque se rebelaron contra ti. Aclarando una vez más, que no podemos tomar esto, para orar en contra de los hermanos, con los cuales tienes problemas, ni siquiera de los del mundo, desbarátanos, oh Dios, no, 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 se va a volver brujo evangélico. No, aquí, aquí hablaba en el ámbito de la ley, en otro espíritu, ¿no? Lo escuchamos, pastor, que amén. Aquí están las versiones, la TLA dice, no los perdones, Dios mío, haz que fracasen sus planes malvados, ya es mucho lo que han pecado, recházalos por luchar contra ti, defendiendo a Dios. NTV dice, oh Dios, declara a los culpables, y haz que caigan en sus propias trampas, expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Y la NBB dice, oh Dios, condenalos, hazlos caer en sus propias trampas, hazlos derribarse bajo el peso de sus propias transgresiones, porque han rebotado contra ti. Vea, pastor, pues una persona que lea la Biblia, que no haya entendido la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, va a estar diciendo, ahora sí que Dios está de acuerdo en que yo sea vengativo. Es más, él me va a ayudar aquí, a que esta gente sea consumida. Era él, él estaba tan, tan, tenía celo realmente el rey David de esta gente que se portaba mal el señor. Estos se merecen que los destruyas, porque se han metido contra ti, y eso sí ya rayó, y ahora sí destruyelos. Adelante, pastor. No, no, pastor, cuando no se sabe de qué espíritu somos, hacemos cada barbaridad. Hace poco escuché una hermana dejándose de otra, y dice, y yo le contesté, el señor te reprenda cada vez que respire, oígame, pastor, pues, la frase de allá de Judas, el señor te reprenda para el diablo, y yo cada vez que respire, pues, ya la acabó. No, pastor, hace falta mucha, mucha doctrina, mucha educación en algunas de nuestras hermanas, y es importante aclarar, pues, que estas imprecaciones son en la ley. El David se sentía acosado, acorralado, de gente falsa, de gente que hablaba mal, pastor, de gente que, fíjese que yo nunca he estado así, que me inventen una, una cosa falsa totalmente. Siempre a mí, cuando han hablado en contra de mí, pastor, usted sabe la gente, y es gente que ni nos conoce, ¿no? Han hablado de algo verdadero, pero que lo han distorsionado, lo han exagerado, pero nunca, al menos no me ha tocado, que me hayan inventado un falso así, total, ¿no? Se ha de sentir muy feo, que alguien se levante, y diga mentiras, y calumnias, no hay verdad en su boca, y que lo afirmen, pastor, probablemente usted sí lo haya vivido, y los ha tenido que perdonar, en cambio. Claro que sí, pastor, es bien, si no más duele cuando uno tiene parte de culpa, o es culpable, y duele que lo, que lo, que lo estén juzgando, que lo estén, cuanto más cuando no es cierto, duele muchísimo, es bastante tremendo, pero, pastor, mire, cuando no se ha crecido espiritualmente, o cuando no se tiene al Señor, fíjese que todo esto atrae, la carne hace que esas maldiciones, que esas sentencias, es como, como que le da gusto a esa parte humana, esa parte de la carne, esa parte muy natural, pero ya cuando se entra en la dimensión del espíritu, el espíritu inmediatamente rechaza, dice, no, eso no puede ser, eso no está correcto, y hay esa lucha que el apóstol Pablo habla en Galatas, la naturaleza carnal contra la espiritual, y estas dos luchan, y allí es donde sale el ejemplo ese de, del hombre que tenía los dos perros y sabía cuál iba a ganar, tenía dos perros y siempre sabía cuál iba a ganar, y le preguntaban, le preguntaban, y él, el secreto guardado, ya al final de los tiempos, alguien muy cercano, pero dígame el secreto de los perros, cuál va a ganar, yo es sencillo, cuando yo quiero que gane, tenía, creo que era uno blanco y uno negro, cuando yo quiero que, el que quiero que gane, durante esa semana lo alimento, lo alimento bien alimentado, y al otro lo dejo sin alimentar, y es fijo, entonces no siempre he ganado el mismo, ¿qué sucede con las dos naturalezas? Si nosotros queremos que nuestra naturaleza espiritual sea la que siempre esté ganando, pues tenemos que darle el alimento espiritual, la palabra, la oración, la comunión, la alabanza, todas estas cosas que trae el espíritu a nuestra vida, la presencia de Dios, pero si queremos que la naturaleza carnal, la natural, gane, pues entonces televisión, música, chismes, cosas que alimentan esa parte muy, muy natural, y es ahí donde los cristianos a veces se nos llenan la iglesia más de carnales que espirituales, pastor, porque es más atractivo la cuestión carnal en todo aspecto, fíjese que aquí nomás, David se sentía, no decía, yo los perdono, señor, porque tú eres perdonador, y así como tú me perdonas a mí, y así como tú tienes misericordia de mí, yo creo que de esos otros también nada, señor, destruyelos, arruínalos porque, porque han hablado mal de ti, entonces esa partecita es tenaz de manejarla. Sí, los salmos nos presentan al David humano, en la ley, y diciendo, señor, pues aquí estoy, me están acosando, mira, no dice mátalos, bueno, mi versión dice desbarátalos, pero las versiones que leímos es como que no prosperen, no caigan de sus consejos, que les salga mal lo que están planeando contra mí. Verso 11, y alegrar sean todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocizarán los que aman tu nombre. Qué bonito es confiar en el Señor, pastor, qué bonito es confiar en el Señor, pues siempre va a haber ahí opiniones, cosas, pero vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Cuando lo hemos hecho mal, hay que reconocerlo, porque si no lo queremos reconocer, va a ser peor. El enemigo se va a encargar de restregarnos en la cara lo que hicimos, es mejor humillarse, ¿no? Y dijo el Señor, cuando hablen mal de ustedes, mintiendo, gócense, así le hicieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, pastor, pero dice aquí, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Amén, en eso estamos, pastor, confiando en el Señor. El Señor dice, el Señor es nuestro defensor. Cambio. Esa palabra, gócese, es bien singular, porque generalmente nosotros ponemos el gozo como sinónimo de alegría, y no es lo mismo, pastor. El gozo ya es el fruto del espíritu en nuestra vida, mientras que la alegría es parte de la emoción que nosotros podemos sentir. Entonces, ese gozo era el que experimentaba el apóstol Pablo, preso en el sepo, y le cantaba a Dios. Ese gozo era el que el apóstol preso le escribía a los que estaban afuera, como en el caso de la iglesia de Filipos, y les decía, gócense, alegresen en el Señor, está siempre gozoso. Se escribió en varias ocasiones. Y eso uno como que no lo puede entender. Y dice, entonces, si no, esa alegría, ¿qué es? Es aquella fe, aquella actitud, aquella confianza que nosotros tenemos, que a pesar de toda circunstancia, siempre estamos arriba. Para mí la mejor explicación es, ni siquiera sé cómo se llaman los que van en la tabla, pastoren sobre esa ola, y entre la ola sea más grande, imagínense que se van y buscan olas en algún lugar del mundo donde estén terribles. Esa ola que para muchos es peligrosísima, para ellos es lo mejor. Y se suben sobre esa tabla y la misma ola los va sosteniendo. Eso es gozo, que a pesar del problema y de la dificultad, nosotros seamos capaces de sostenernos allí a esa altura y nos mantengamos sin dejarnos meter por debajo de esa ola. Entonces, teniendo en mente eso, mire lo bonito que es este texto. Pero que vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección, que sean felices todos los que te aman. Ahí estaba el salmista. Ahora la siguiente versión dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección para que todos los que te aman tu nombre estén llenos de alegría. Y la NBB dice, pero haz que se regocien todos los que ponen su confianza en ti. Haz que siempre clamen de alegría porque tú los defiendes llena de tu dicha a cuantos te aman. Pastor, mire, siempre que usted ve todo lo que proviene de Dios es alegría. No sé por qué esa tendencia nuestra que en los templos hay los que más se sienten o nos sentimos que yo llego a tener esa lucha. Como que es más más espiritual estar uno allí quebrantado, triste, carilargo, introspecto, taciturno, cabizbajo, que estar alegre, que cantar, que danzar, que todo eso. Porque hay más adeptos a lo así como a lo rígido, a esas cosas que a la alegría, si Dios es un Dios de alegría. Es como los que se ofenden. Yo me acuerdo que perdió una familia porque una ujier, le digo que se tenían que ir porque siempre la persona estaba unas, pues decía que tenía problemas de mal aliento y tenía chicleo. Aquí en el templo no se puede mastigar chicle. Y yo le dije, pero es mejor que mastique chiclea que tenga mal aliento. No, porque no sé qué. Y esa rigidez, ese ser austero. Yo no sé por qué el ser humano tiende más como a congojarse. Pero vea, que es la en la iglesia. Porque por fuera pagan para ir a discotecas, pagan para ir a conciertos, pagan por oír música, pagan por ir al cine, pagan por todo, cualquier paseo, cualquier cosa, hay que pagar. Y en el templo es gratis y viven descontentos. Dios, sáqueme de esa duda, pastor. Bueno, pastor, es que sí, la naturaleza humana, la mente del hombre es difícil. Ya ve, siempre agarrándonos de ritos. Es mucho más fácil observar el no toques, el no manejes, cosas que de forma natural parece que es un culto muy sagrado, pero que no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces es muy fácil poner reilas, no hagas esto, no más que chicle. Está bien, dice Pablo, está bien, este, te ayuda. Tiene cierta reputación. Amigos, ya, pero la esencia del evangelio, ¿no? Pastor, vamos a abrir micrófono. Ahora tenemos gente aquí en sala. Abrimos el micrófono en sala de sello, a ver quién quiere saludar, reportar sintonía. Adelante, hermanos, hagan buen uso del micrófono. Los escuchamos en radio integral de sello. Vamos. Vamos a ver si te animan, pastor. Vamos a ver si alguien quiere reportar sintonía. Hay 19. Hay 19 hermanos ahí conectados. Oh, mire. Pero ninguno quiere saludar. Bueno, entonces yo saludo a allá. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están mis amados hermanos? Ahí a todos los que están escuchando este bonito programa. Bendiciones para todos. Pastor Amariel, bendiciones. Pastor Ovaldo. Aquí lo estamos escuchando de Argentina, provincia de Salta. Mi nombre es Julio González. Aquí estamos atentos. Bueno, escuchando, escuchando este hermoso programa. Amén. Así que sí, muchas veces es difícil, ¿no? Pero ya yo creo que Dios nos va a dar cada día más sabiduría, ¿no? Para no cometer esos errores, ¿no? Que ¿por qué la hermana tiene esto en el cabello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mira el corazón de la persona, ¿no? Nosotros podemos ver por fuera muchas cosas en los hermanos. Pero qué bonito que aprendamos a ver cómo Dios ve, cómo Dios mira. Y Él mira el corazón, Él mira lo interior, ¿no? Amén. Porque muchas veces hasta juzgamos, hermano. Lo vemos el hermano que está llorando y ya estamos juzgando, ¿no? Estamos diciendo, uy, el hermano, por eso está llorando en el altar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿no? Y muchas veces esos errores se cometen, ¿no? En el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, amén. Bueno, que el Señor nos ayude a sabio en este sentido, ¿no? Y estamos contentos, gozosos, así que, gozándome aquí con el programa, con ustedes, amados siervos del Señor. Gracias. A ver, hermano Julio, muchas gracias por tu salud de Argentina. ¿Algún otro hermano que quiera comentar o saludar? Cambio. Vamos a ver si alguien más se anima, pastor. Tenemos tiempo de no escuchar a Julio. Ahí está otro. Buenas tardes aquí también, escuchando la programación, estamos en el programa. Bendiciones, buenas tardes, desde Nueva Jersey. También saludando desde Panamá, muy buenas tardes, saludos y bendiciones para toda la audiencia. Cambio. Pastor, tenemos ahí gente. Miren, pastor, ahí mientras se anima a llamar otro, yo creo que la gente en el Antiguo Testamento vivía más triste en su trabajo y en su casa, que cuando luego se iban para, se iban. Un sencillo, pastor. Ah, le decía que más, yo pienso que vivían más tristes en la casa, en sus trabajos, que cuando iban al templo. Cuando uno analiza cómo era la vida de ellos en el templo, era de comilona, era de fiesta. Fíjese que solo un día en el año ellos eran traídos al templo para ayunar, para lamentarse, para llorar. Todo lo demás, pastor Gamaliel, era para fiesta. Fiesta en los tabernáculos. Le pasa que cuando usted venga aquí, vamos a ir a una de las ciudades que todas las semanas hay una fiesta y es en Cartagena. Que esta es la fiesta. Todas las semanas están de fiesta, porque hay mucho turismo y fiesta. En el templo, allá la gente era de fiesta. Uno mira, casi no hay el día del lamento, el día del lloro, el día de no sé qué más. No, es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la ofrenda de no sé. Eso era una verdadera fiesta. Que Dios nos ayuda a entender eso, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por saludar. Este hermano Isaías, muy fiel, muy fiel a los programas de Nueva Jersey. Hermano Julio, que no lo escuchábamos, tenemos rato, que nos tomara la dictamiza. Qué bueno. Sí, pastor, la fiesta es importante. El espíritu triste seca los huesos. Tenemos que regocijarnos en Cristo Jesús. Verso 12 y se termina el Salmo 5. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Mire, Dios bendice al justo, pastor. La justicia, ahora que se nos presenta, el mundo la pone como, mira, bola de tonto, se dejan, no roban, no se aprovechan, los provocan y se quedan callados. Bueno, al justo se le ve como tonto, ¿no? Pero no, la Biblia dice que el Señor lo va a bendecir, por no robar, por no hablar, por no mentir. El Señor lo va a acercar de benevolencia como con un escudo. Así como estaba acercado Job, hombre recto, bueno y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás se queja, tú lo has acercado. Sí. Está acercado. Entonces, pastor, sí vale la pena caminar en la rectitud del Señor porque viene la bendición. Se terminó el Salmo 5, pastor, y escucho sus versiones y su comentario. Cambio. Usted me hacía recordar cuando con Job, pues en Job, ¿no? Que estaba rodeado. El ángel dejó a acampar alrededor de los que le temen porque aunque un ejército esté alrededor, aunque lleguen diez mil a un lado y por el otro lado, otros, yo estoy en Dios como en castillo, como en fortaleza. Es decir, estamos bien por todos los medios. Quien está con Dios está bien. Aquí dice la TLA, versículo 12. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Luego en la NTB dice, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Y la NBB dice, tú bendices al justo, oh Señor, y con tu escudo de amor lo proteges. Hay una protección tremenda y fíjese lo que llega a ser el amor, ¿no? El amor es acción, al igual que la fe. El amor no es un sentimiento. El amor es acción, es decisión, es compromiso, es tan 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 bonito. Y de por sí que el texto cumbre es de tal manera amor Dios al mundo. Es decir, la demostración grande y poderosa por el lado que lo veamos. Y cuando dice aquí, por ejemplo, con tu escudo de amor los proteges, uno se queda pensando, bueno Dios, ¿y cómo es aquí? ¿Cómo es esta situación que estoy protegido con el amor de Dios? Sí, amén, pastor. No se nota, pero Dios, Dios mueve las circunstancias para que no seas tocado, ¿no? Él, Él se acerca de misericordia, de benevolencia. Esta palabra benevolencia es, es bueno contigo. En Salmo 103, cuando lleguemos, allá dice, pastor, alma mía, bendice Jehová, Él es el que perdona todas tus iniquidades, te corona de favores. Fíjese, Dios nos hace favores, favores y misericordias. Bueno, pastor, entremos al Salmo 6. Tenemos todavía 18 minutos de programa. Y el Salmo 6 tiene el encabezado, pastor, igual al músico principal. Creo que el músico principal, entre todos los que tenía David, era Azab. Voy a asegurarme del dato. Pero creo que Azab es el músico principal. Dice, el nejillot, el nejinot, sobre seminit. Y agrega aquí un nuevo vocablo hebreo, pastor, que no sé si en sus versiones aparezca en el subtítulo. Salmo de David, que sería con instrumento de flautas, porque en el nejillot dijimos que era como perforado. Y ahora seminit es una palabra técnica que alude a la, significa la octava. Para aquellos que saben un poquito de música, pues son las siete, las siete notas musicales. Y la octava se vuelve a repetir, más arriba. La octava hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero es una notación musical. Esta palabra vuelve a aparecer, estoy pasando el dato técnico a todos nuestros hermanos, seminit, que significa la octava, por allá en el libro de Gólica, que las aguas estaban apicadas en seminit, o en la octava baja. Pues, es un dato técnico nada más, pastor. Verso uno. Dios va, no me reprendas en su curor, ni me castigues con tu vida. Ande, pues, este ya es otro salvo, ¿no? No sabemos, pastor, cuánto tiempo hay entre salvo y salvo. Tampoco, yo al menos no estoy enterado si están en órdenes cronológicos. Me parece que no, pero lo voy a investigar también. Está hablando de qué situación, no lo sabemos, pero él dice que Jehová no lo reprenda cuando está enojado y que no lo castiga cuando está irado. ¿Qué dicen sus versiones y su comentario, don pastor? Bueno, aquí estoy en la lucha con la TLA que no me quiere abrir el capítulo 6, el Salmo 6, así que voy con la nueva traducción viviente y dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba al músico principal, el Neginot, sobre Seminit, Salmo de David. Pero la nota que tiene la otra, la NBB, dice al director musical, acompáñeme con instrumentos de cuerda sobre la octava, Salmo de David. Allí para confirmar lo que usted estaba diciendo. No, pastor, mire que esos datos, para los que no somos músicos, porque cuando uno no sabe música, ni idea de qué es eso, dice qué será aquí. Y el versículo número uno dice para el director del coro, Salmo de David, acompáñeme o acompáñense con instrumentos de ocho cuerdas. En la octava es el encabezamiento. Y luego dice, oh señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ya, ya, estaba consciente David. Y en la versión NBB dice, no, señor, no me castigues cuando estés enojado, no me reprendas en tu furor. Tengo ahí esas dos versiones, pastor Gamaliel. Así que David decía, o él, para él tenía, a ver cómo se llama esta figura, antropopatismo, creo que es cuando se le atribuye al señor emociones como las nuestras. Porque antropomorfismo, forma de Dios, la mano de Dios, la cara de Dios, la espalda de Dios. Pero esto es, sí, esta es cuando se le atribuye. Y lo lleva a esa parte de uno entender y relacionarse. Ahora, la pregunta es, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios, pues el señor tiene que tener emociones también. El gozo es una emoción, la ira es una emoción, la tristeza es una emoción. Fíjese que, por ejemplo, cuando dice en Génesis, y se arrepintió el señor de haber hecho al hombre, y luego dice, porque Dios no es hombre para que se arrepiente, al fin que si arrepiente, no se arrepiente. Bueno, no hay contradicción allí, porque le dolió al señor haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón, como uno con el hijo, que por tan mal le duele en su corazón. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Entonces, que tengamos en cuenta aquí que David le habla al señor como teniendo en cuenta sus emociones. Las de David, las de Dios ya, sin embargo, habla de la ira, del enojo de Dios. Así que, bailemos ese trompo en la uña, a ver, pastor. Sí, 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 pastor. Es que Jehová sí dijo cuando se le manifestó a Moisés y que él lo puso sobre la hendidura de la roca y pasando Jehová, proclamó su nombre. Jehová, Jehová. Dice, lento para la ira. Pero grande en amor y misericordia. Que persigue, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y persigue la iniquidad. Entonces, David sabe que Dios se puede enojar. Escondenos de aquel que está sentado, de la ira del que está sentado en el trono. Sí. De la ira del cordero. Entonces, dice él como que, David, pastor, sabe que se merece la reprensión. Porque ha pecado o algo, tiene un problema. Y le dice, no me reprendas en tu furor ni me castigues con tu ira. Es como cuando le dijeron, cuando el profeta le preguntó, a ver, pues, ¿qué prefieres? Que te ejecute, que te discipline Dios o que el hombre, ¿no? Dijo, pues, mejor Dios, porque Dios es misericordioso. Y el hombre no tiene misericordia. No, pues, yo prefiero también caer en las manos de Dios, pastor, que en las manos del hombre. Porque Dios es grande en amor y misericordia. Y fíjese, pastor, cuántas cosas se vienen a la mente. Yo vivía en un movimiento religioso, en una parte de mi vida, donde todo era, casi todo era pecado, ¿no? Tener novia era pecado. Comprar ropa era pecado porque había muchos pobres. Comer bien, comer en un restaurante, pues, casi era pecado porque, pues, mucha gente estaba muriendo de hambre. Y así, y este. Pero una de las características era que cuando usted se salía mal con el pastor en algún punto, o una familia quería retirarse de la iglesia porque no le parecía tanta prohibición y tanta... Decía, escuché a uno o dos pastores, que te voy a entregar en las manos de Dios. Te dejo en las manos de Dios. Pero tipo amenaza, ¿no? Terrorismo espiritual. Yo viví esas cosas, pastor, muy feas. Que ahora yo digo, qué cosa tan ridícula estar amenazando a la gente de esta manera. Te entrego en las manos de Dios. Y habrá todavía algún religioso que quiera entregarlo en las manos de Dios. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Pues, prefiero que haya en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Pero tipo amenaza. ¿Vivió usted algo así, pastor? Cambio. Claro que sí, pastor. Claro que sí. Y unas contradicciones tan tremendas. Porque uno dice, bueno, al fin, ¿cómo es con Dios? Porque lee uno aquí, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Tantas cosas bonitas, ¿no? Como de alegría. Y luego viene, por otro lado, como la prohibición. Como todo eso es bueno. Y al fin, ¿cómo Dios quiere que esté? Uno se pone a mirar. El solo texto cuando dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos? Y, pastor, mire, el mantener ese balance, diría yo, el balance de la vida cristiana es bien difícil. Porque fíjese que Dios está siendo bueno y nos está trayendo para mantener ese balance. Yo siento que soy una persona balanceada. Me faltará y tendré algunos, algunas inclinaciones hacia un lado y hacia el otro. Pero están los que convierten a Dios completamente humano. Es decir, lo humanizan hasta llevarlo a dejar de ser Dios. Y están los que llevan a Dios a un extremo tan tremendo, tan tremendo que imposible. Imposible completamente. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rompió. Y desde entonces tenemos entrada directa al Padre Celestial. Ese es un gran privilegio. No hay cosa más tremenda que cuando, por ejemplo, se va a visitar a alguien. Vayamos por un pastor. Y entonces necesito hablar con el pastor. No, pero es que toca preguntarle a fulano. Y fulano le pregunta. Y esos círculos. Hay gente que ha venido a Consejería y dice, no, es que llevo dos años esperando poder hablar con el pastor y no pude. Finalmente vine aquí donde usted. Le digo yo, pero ¿por qué no lo quisieron atender? ¿O porque cree que yo sí no tengo nada que hacer para poder atenderlo? No. Ah, ¿por qué no lo atendió su pastor? Porque es que él vive muy ocupado. Demasiado ocupado. Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene? Pasa con un hermano que me pregunta. Pastor, mire, tenía un hijo. Yo le compré un negocio a mi hijo y no funcionó. No, no sirvió para eso. Quise que fuera deportista. Tampoco. Quise que fuera músico. Tampoco. Él le había hecho de todo. Dijo, pero yo estoy pensando que para pastor sí sirve. ¿Cómo le parece el concepto que tenía el hermano? ¿Cómo no es un insulto, pastor? Yo le dije, hermano, ¿qué concepto tiene usted de ser pastor? ¿Qué es un pastor? Porque mucha gente tiene ese concepto que quien está en el pastorado es porque no quiere trabajar. Y le digo a los que son trabajadores, bueno, hagamos una cosa. Yo trabajo con usted. Si usted come, yo como. Si usted duerme, yo duermo. Si usted descansa, yo descanso. Pero luego se viene y se hace a mi lado igualmente. Y eso que ahorita, la verdad es que estoy en tiempo de reposo, de tranquilidad. Pero yo duré un tiempo donde, y no una semana, sino años, 20 horas. Pastor, 20 horas estaba trabajando. Puse algunos cuantos ensayaron de acompañarme y aguantaban de pronto un día y una noche y desaparecían. Entonces, y así no estuviéramos sudando por allá en el sol la responsabilidad y la carga de aquellas cosas. Solo Dios lo puede a uno sostener. ¿Sabía usted, pastor, que, digamos, creo que, hermanos que saben, en los Estados Unidos, el seguro más caro está el del presidente. Luego sigue el de los militares y luego sigue el de los pastores. Los seguros más caros porque son lo que ellos consideran las profesiones con mayor riesgo de muerte de las personas. Y si hacemos una encuesta así a nivel mundial, somos los que le servimos al Señor, los que morimos, por decir algo así, más jóvenes que todas las demás profesiones. Claro que hay otras de alto riesgo, deportes, cosas de esas. Pero en general, eso. Así que solo Dios, y es cuando uno, por ejemplo, no le entrega las cargas a Dios, no se deleita con todas estas cosas, pierde la comunión con el Señor y con sus hermanos, trae consecuencias tremendas. Adelante, pastor. Y el Señor nos ayude, pastor. Perdón, predicar y enseñar la palabra es cosa seria y no se diga, vaya, con un problema matrimonial de una pareja. Hombre, cuando yo era joven, me metí entre las patas de los caballos, pastor. Que según yo, consejero, ¿no? Y ahí voy, y que a ver, ¿qué opina usted y qué opina el hombre? Se hizo el infierno ahí, yo en medio de la batalla, que salí pero casi enfermo del alma. No, porque, pues, ya después entendí, no, 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 no los pongas a alegar así. Olvídese, pastor. Hubo que aprender prudencia. No, con solo, solo el hecho de cargar, pastor, los, 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 escuchar los problemas de la gente. Pues solamente echando sobre el Señor nuestras cargas, ¿no? Y confiando que el Señor va a solucionar todo, orando, y así el Señor nos va a sostener. Pero sí, es un trabajo delicado, es un trabajo difícil. Los líderes piensan diferente, la gente opina, bueno. Ahí están, y se suma el trabajo de construcción de la iglesia, visitas y todo. Pues así es. Pero estamos para servir al Señor con todo el corazón. Y vamos a echarle todos los kilos, pastor. Dice, dice, pastor, el verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Miren cómo se sentía el reino de Dios, pastor. Sí, todos nos hemos sentido así. Por eso los salmos vibran a la misma frecuencia de nosotros. Y pastor, se nos acabó el tiempo en el verso 2. Y lo espero mañana en la tacita de café. Escucho sus versiones y su último comentario. Dice aquí el versículo 2. El comentario este que hacía, porque aunque pueda ser uno pastor, necesita esa palabra, esa identificación. De lo que estamos viendo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo dice Dios, porque si lo hubiera dicho o un historiador o alguien, bueno, vale, pero no igual que cuando Dios lo dice. Así que si lo dice Dios y este hombre, mire cómo se siente, mire en esos extremos. A mí me alegra encontrar esto, porque veo esos extremos. A veces a uno le dice, ah, que usted es muy extremista. Pero ese David, ese extremista, se va de una situación a otra. Y es lo que a uno le pasa. Fíjese, pastor, que si nosotros grabáramos nuestra oración y luego nos escucháramos la oración que hacemos a Dios, la personal, eso parecería que fuera más bien como de loco. Señor, que estoy triste, Dios, es que ya no doy más, Señor. Pero Dios mío, estoy aquí para hacer tu voluntad. Es decir, ahí está. Por eso llegan tanto los salmos a nuestro corazón. Pastor Gamaliel, saludo cordial, abrazo fraternal y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Adelante. Esta fue la tacita de café con el pastor Osvaldo en el recorrido de los salvos. Y nos motivamos unos a otros, pastor, para seguir adelante, sacándole la esencia, la palabra de Dios. Y nos esperamos mañana a la misma hora, la tacita de café de 12 a 1 a Mexicali. Gracias, pastor. Amén, hermana Juana. Dios le bendiga. Mañana nos vemos en la tacita.